No hay tiempo para pensar si hoy no queda más que reír por lo que nos hizo sentir Si la intuición no te deja seguir, no te vayas a rendir, no te quiero ver sufrir Buscate, escúchate, luchate, mucha de tu fuerza nace de ti, vas a ver que alimañas morden tus entrañas con sus artimañas extrañan tu fin Sigue pues si tus pies tocan el suelo, el lanzalo no tira de ti, grita fuerte si la vida te duele, que vuele el dolor, los pensamos de aquí Brita, dale ya nago, sea, mi lloran fío Brita Brita